No era mi responsabilidad. Entonces, es una cosa ahí como que sí, pero que no. No. Aquí hay un convenio y nosotros subsidiamos a esos colegios. Es para que ustedes vean, cada quien saque sus propias conclusiones. Entonces nosotros, bueno, gracias a que tuvimos un ahorro allí, pagamos, ¿verdad? Doscientos y pico de millones de bolívares para que ellos paguen los aguinaldos. A los maestros, es justo, pues. Y yo me alegro mucho, gracias a Dios, que yo tenía esa reservita por allí y la sacamos, pues. Y la sacamos para pagar los aguinaldos. Pero no era mi responsabilidad. Es una institución privada.